Tu padre no quiere que yo esté contigo Porque yo soy un frayte, porque soy un bandido Te robaré con mi FN a lo escondido Nos vamos por todo el mundo, tú y yo fugitivo No sé por qué tu padre no lo quiere ver justo No tiene con lo que diga, porque tú eres mi mundo Yo sin ti me siento como un bababundo En la calle tú sabes que tengo que andar al detalle Si caigo preso, no me falles Si caigo preso, no me falles Pronto andaré en la calle Tu padre no quiere que yo esté contigo Porque yo soy un frayte, porque soy un bandido Te robaré con mi FN a lo escondido Nos vamos por todo el mundo, tú y yo fugitivo Yo soy tu menor No sé por qué tu padre se mete en nuestra relación Porque dicen que yo soy un frayte de población Porque saben que yo así te robé el corazón Si caigo preso, no me falles Si caigo preso, no me falles Pronto andaré en la calle Tu padre no quiere que yo esté contigo Porque yo soy un frayte, porque soy un bandido Te robaré con mi FN a lo escondido Nos vamos por todo el mundo, tú y yo fugitivo Tu padre no quiere que yo esté contigo Porque yo soy un frayte, porque soy un bandido Te robaré con mi FN a lo escondido Nos vamos por todo el mundo, tú y yo fugitivo El DM es Luis, Kevin Gibbs, por crucer los controles Los feites de la nueva era, de la Lautaro pa'l mundo